Balam Balam Siempre hablaré a temas porque me quieren ver mal Pero siempre fracasarán Y sabes que yo soy tu man No importa lo que hable Porque siempre voy a estar pa' ti Tú lo sabes Pregúntale a tu corazón que sabe de mí Que yo te estaré fuera, no aquí No importa lo que hable Porque siempre voy a estar pa' ti Tú lo sabes Pregúntale a tu corazón que sabe de mí Que yo te estaré fuera, no aquí Mami recuerda Que la gente de mí siempre están hablando mierda Será por mi flow, por mi guillo, por mi prenda Pero en esta vida como yo ni quien te entienda Quien te comprenda y en la cama te encienda La gente te habla mal de mí por apariencias Por mi elegancia te hablan incoherencias Oye tu conciencia Y soja las influencias Sabes que tú eres la razón de mi asistencia Si es el problema que eres mi nena Mi nombre suena que condena La gente habla y la mente mami te envenena Pero recuerda Que como yo nadie te lleva No importa lo que hable Porque siempre voy a estar pa' ti Tú lo sabes Pregúntale a tu corazón que sabe de mí Que yo te estaré esperando aquí No importa lo que hable Porque siempre voy a estar pa' ti Tú lo sabes Pregúntale a tu corazón que sabe de mí Que yo te estaré esperando aquí No me importa el paparazzi La prensa ni el noticiero Si quieren una exclusiva Que nos sigan por el mundo entero Pa' que se enteren lo mucho que yo te quiero Que hay amor de sobra y de sobra Es que yo te quiero Yo soy como un chileno enamorado Es un polola Yo te quiero como un canta Como quiera su pistola Como un español que ama A su linda española Como un Bobby vuelto loco Por su jugo de champola Siempre hablarán de más Porque me quieren ver mal Pero siempre fracasar Tú sabes que yo soy tu man No importa lo que hable Porque siempre voy a estar pa' ti Tú lo sabes Pregúntale a tu corazón que sabe de mí Que yo te estaré esperando aquí No importa lo que hable Porque siempre voy a estar pa' ti Tú lo sabes Pregúntale a tu corazón que sabe de mí Que yo te estaré esperando aquí Nadie tiene lo mismo que yo Porque yo soy único Nadie a ti te besa como yo Al frente del público Ellos saben que lo que yo tengo Es tan bonito Me parecen patéticos No son nada románticos Yo soy hot como el trópico Tú eres mi atlántico Somos tal para cual Lo nuestro es un amor histórico Son un club de payasos Pero ninguno es único Palabra Lo nuestro es un amor Machiavelli No importa lo que hable Porque siempre voy a estar pa' ti Tú lo sabes Pregúntale a tu corazón que sabe de mí Que yo te estaré esperando aquí No importa lo que hable Porque siempre voy a estar pa' ti Tú lo sabes Pregúntale a tu corazón que sabe de mí Que yo te estaré esperando aquí La mina de oro La mina de oro Gaona junto a Jane McKee Nixon el astronauta Sweet, 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 sweet ¡Gracias!